Hola, buenas tardes. Espero que se vea correctamente el póster. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Lo que os traigo aquí es casi una anécdota a nivel antropológico. No conozco ningún caso publicado, aunque es algo bastante frecuente cuando lo comentas con los compañeros. Y bueno, realmente fue una curiosidad hallarlo en un contexto arqueológico. El hallazgo se produce durante el control arqueológico de movimientos de tierra. Es dirigido por Rosa Gil en la capilla de la encarnación de la iglesia conocida como la de los terceros. Con motivo de habilitar un columbario en una de las criptas. El depósito es un depósito de restos óseos en posición secundaria. No se le observaba ninguna intención de carácter más típicamente de enterramiento. Sino, ya digo, que era una deposición secundaria un poco anómala a primera vista. Rápidamente, bueno, nos dimos un poco cuenta de las características del depósito, por lo que comentaré a continuación. Primero voy a hacer una pequeña introducción, que yo creo que muchos de vosotros lo sabréis. Pero porque es bastante conocido el hecho de que los estudiantes de medicina habitualmente soliciten a los cementerios municipales material para hacer sus estudios de anatomía. Incluso en algunos sitios hay una serie de convenios entre las universidades y los cementerios para que aquellos restos que no son solicitados por los familiares se entreguen como uso académico a cambio de que después sean convenientemente entregados. De hecho, este asunto no es algo nuevo, sino que es bastante antiguo y de hecho tiene incluso un reflejo a nivel literario que muchos de nosotros conocemos, digamos, con un final un poco trágico y más truculento. Bueno, pues visto un poco los antecedentes de lo que podría corresponderse con el hallazgo que tuvimos en esta crista, os enseño la foto del depósito. Estaba deteriorado ya, la caja se había roto. Según la cronología manejada por la directora de la intervención, correspondería un depósito de finales del siglo XIX, principios del XX. Y como os digo, ya desde el principio empezamos a ver una serie de alteraciones sobre los restos que nos llamaron curiosamente la atención. Aquí os marco con unas flechas la presencia de… no sé si amplías lo que hice un poco más para que lo veáis. Aquí veis la presencia de unos alambres alrededor de unas vértebras. Aquí veis en esta flechita roja, marcado como unos puntos en el cuerpo inferior de una vértebra lumbar, igual que aquí, y aquí más trozos de alambre. Bueno, pues realmente nos llamó la atención, hicimos el correspondiente estudio de campo y esta sospecha que ya teníamos en campo, pues se nos vino a confirmar tras el estudio de laboratorio, en el que os enseño algunas de las fotografías ya de detalle de las piezas, una vez limpia y procesada. Aquí veis como en una escápula tiene incluso una marca de lápiz sobre la zona que sería de inserción muscular. Aquí vemos estas fotos de campo sobre la que… sobre cuyo cuerpo vertebral vemos dibujado un número 20. Las vértebras que ya en campo vimos que estaban unidas por un alambre, es la primera y la segunda vértebra cervical, veis que están marcadas también en tinta. La columna lumbar también con su correspondiente numeración. Y por supuesto la perforación de los cuerpos vertebrales para poder unirlos y así no perder un poco la asignación anatómica de cada uno de ellos. Incluso mirando las piezas con lupa pudimos apreciar algunas marcas en las que obviamente el estudiante o la persona que utilizó estos huesos para su provecho seguramente procedió a la limpieza de los restos del ligamento y más para los que utilizaría pues algún elemento cortante de tipo distrito o similar. Y bueno, simplemente comentaros porque es realmente algo bastante curioso. Ya digo que en contexto arqueológico yo no conozco ningún caso, seguramente existirá alguno, pero yo no he llegado hacia él. Pero es algo curioso no solo por el hallazgo en sí, que aquí tenéis un pequeño texto que aparece en uno de los manuales de antropología forense de referencia de José María Reverte donde habla de esos huesos del estudiante en medios legales y en los juzgados de guardia muchas veces llegan huesos también con estas indicaciones, con estas asignaturas que bueno, se descartan en esos medios, pero quizás a nosotros no nos llegan. Y el hecho de que sea un hallazgo arqueológico pues sin duda bastante curioso. Y también por otro lado marcar que las personas que recogió esos huesos tuvo además la diferencia de depositarlos finalmente dentro de la crista, marcando así una especie de carácter como de respeto, no funerario, pero sí como de respeto para que estos huesos reposaran finalmente pues un ambiente un poco más idóneo para ellos. Y poco más, solo comentaros pues que ya os digo que el hallazgo es bastante anecdótico, curioso y conocido aunque no reflejado en la literatura científica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.